Mira, se lo llevan vivo, sin golpe y sin nada. Se lleva vivo, sin golpe y sin nada. Usted es su presencia el día de hoy, la policía que se debe. El hijo mío preso a Juan Felipe Martínez y estoy consciente, tengo pruebas, el mecánico, tengo pruebas de que lo agarraron vivo y que él no usó tanta resistencia. Tiene que pagar algo, que lo pague con cárcel. Y de varios delitos, para que lo trajeron vivo, para que después de que él no hizo ninguna resistencia. Yo lo que quiero es que no me lo maltraten. Bueno, que si es como ellos dicen y tienen pruebas de que él fue quien cometió el hecho, bueno, porque se lo sometan a la acción de la justicia, como es debido, y que él diga, y que digan lo que lo agarraron. Bueno, si hay video o pruebas de que él fue quien lo hizo, pues que la presenten, que la, ¿cómo se dice? La prueba. Que presenten la prueba porque el joven que, fenecido, había tenido varios casos con cierta persona, según oigo, y por qué tiene que ser Juan Félix que lo mató. ¿Por qué no podía ser otro? Pero, no es que ellos quieran que lo mataran a él, porque nadie quiere que maten a nadie. Porque en la Biblia dicen, no, matará. Pero, a él lo trajeron vivo, lo agarraron vivo, tranquilo. Y allá, cuando estaban en el lugar que lo agarraron, estaba bien y tranquilo. Si le ponen la mano, eso fue aquí, los policías. En caso de, yo estoy diciendo que fueron ellos, que ellos le van a poner la mano. Ellos lo que están es investigando lo que pasó. Mi nombre es Abner Olea Calvi. Señora, ¿por qué dicen que está aprobando la justicia? Bueno, ellos le están acusando de que él mató a un tal mencionado, el lento. Entonces, que lo están acusando de eso y de varios delitos más. Lo están acusando. Y si ellos tienen pruebas, tienen que presentar la prueba de que fue él. Porque no pueden llevarse de comentario y de que los amigos del muerto, de los CISO hoy, estén subiendo que fue él. Porque de una vez, desde que le dieron muerto, de una vez empezaron a subir fotos de él. Empezaron a subir fotos de él como que él es el único enemigo del lento. Y el lento tenía muchísimo enemigo y muchísimo problema con todo el mundo. Entonces, ¿por qué nada más puede ser él? ¿Su hijo se manejaba en esa parte del problema, algo así, su hijo? Bueno. ¿Se movía mucho? A mi hijo le gustaba andar mucho, pero... Ellos tenían problemas. Eran amigos primero. Eran amigos, estudiaban juntos. Luego empezaron los problemas. ¿Entre ellos? Entre ellos. No le puedo decir cuál es el problema, porque yo soy una mujer que es de mi iglesia a mi casa y a mi trabajo. Yo no ando investigando ni averiguando nada. ¿Su nombre? Nelly Martínez del Rosario. ¿Qué nombre es su hijo? Juanfeli Olea Martínez. ¿Cómo le dicen? Le dicen el mecánico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.